¿Qué tal? ¿Cuál no? ¿Eh? ¿Para qué más? ¿Qué contáis? ¿Qué tal, mi amigo? Aquí estamos con Andrés y con Juan Pablo. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Este de nuestro laboratorio de Ciudades del Banco. Aquí quería empezar con Andrés y hacerte una pregunta. ¿Por qué es importante experimentar en las ciudades? Mafe, experimentar es clave para innovar. Esto lo sabe la empresa privada desde hace tiempo. Cuando tú quieres innovar, tú tienes que estar abierto a fracasar. Entonces, cuando la empresa privada va a innovar en productos, ellos hacen prototipos y los testean. Ellos siempre piensan en, vamos a fracasar innovando y por eso queremos fracasar rápido y fracasar barato. En la política pública esto es más importante, porque en general las intervenciones urbanas son costosas y tienen un impacto de largo plazo. Fíjate tú, por ejemplo, piensa en una avenida, en una ciudad cualquiera. O sea, los impactos de esa avenida son por décadas hacia futuro de cómo se organiza esa estructura de la ciudad. Entonces, tenemos que pensar cómo meter este tema de experimentación para innovar más en la política pública de las ciudades. Lo que queremos hacer en el laboratorio de ciudades del BID es proponer una plataforma en la que tú puedas explorar nuevas ideas, experimentar a través de pilotos, testearlos, buscar formas de que ese test se pueda escalar, pasar de lo temporal, perdóname, del piloto a lo permanente del proyecto y finalmente comunicar. Esa es la clave de experimentar para nosotros. Gracias Andrés por esa explicación. Entonces, eso me lleva a Juan Pablo a preguntarte cómo estamos experimentando en América Latina y el Caribe y cómo el BID hace esos experimentos en la región. Luego de la creación de laboratorio dentro de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco a finales del 2017, el año 2018 fue un año muy intenso de poder llevar este concepto de la importancia para las alcaldías, sobre todo gobiernos locales de América Latina y del Caribe, de poder pilotear. El año pasado hicimos más de 14 pilotos efectivos y por ponerte tres ejemplos, por ejemplo, en la ciudad de Panamá, en el centro de la ciudad de Panamá, en el corregimiento de Santana, los alrededores de la Plaza 5 de Mayo, la alcaldía tenía esta idea de poder peatonalizar esa zona frente al Museo Marta, un museo histórico que está siendo recuperado por un préstamo del banco. En ese sentido, hicimos un piloto de un mes, donde cerramos la calle temporalmente, peatonalizamos y pudimos medir el impacto. Viendo el impacto siendo positivo, la alcaldía ha tomado la decisión de dejarlo permanente. Otro ejemplo interesante, en el caso de São Luís, una ciudad al noreste de Brasil, la capitán del estado de Maranhão, donde en el contexto de la recuperación de unos edificios patrimoniales del centro histórico, se pudo recuperar cinco galpones abandonados y nos pidieron apoyo desde la prefectura de São Luís y del equipo del banco para poder entender cómo podemos incorporar la comunidad, los estudiantes y toda la gente que vive en el sector para poder pensar con ellos un programa de usos para esos galpones y efectivamente han sido incorporados en el proyecto ejecutivo. Y un último ejemplo interesante que tiene que ver con el tema de patrimonio, una prioridad de nuestra división, es poder rescatar un edificio patrimonial histórico que se llama Hermanitas de los Pobres, en Santiago de Chile, en el barrio Mata Sur, donde a través de un concurso universitario de ideas pudimos obtener más de 84 propuestas que pudieron permitirle a la alcaldía, en este caso a la Municipalidad de Santiago, poder orientar ese esfuerzo involucrando a la comunidad de cuál debe ser el fin último de un edificio histórico hermoso en ese barrio de Santiago. Así que creemos que la experimentación es interesante, está siendo muy efectiva en América Latina y para poder potenciar decisiones de largo plazo es necesario poder experimentar como estrategia de bajo riesgo, bajo costo, rápida ejecución y victorias tempranas. Fíjate que lo que cuenta ahí más que nada es el aprendizaje, o sea, por eso digamos la aproximación del piloto siempre es temporal, el equipamiento es temporal, de tal manera que si vamos al campo y probamos una idea y el concepto no fue bueno, bueno, aprendimos, pero entonces nos rompimos la calle, nos invertimos una cantidad de plata para después darnos cuenta que era una mala idea. Sí, eso les quería preguntar, ¿qué recuerdan ustedes o cuáles han sido esos recuerdos claves que ustedes digan, uff, esto fue exitoso por tal y tal razón? De 14 pilotos, ¿cuáles son tres cositas que recuerdan que son clave para el éxito del futuro de otros proyectos y de otros pilotos que hagamos en algunas ciudades? Yo te doy una, yo creo que es clave contar con la participación de todos los actores involucrados desde el diseño hasta el testeo. Muchas veces cuando hacemos un proyecto, contamos con la declaración de las percepciones de la gente, si la gente le gustaría que aquí hubiera una plaza, cuando tú haces un piloto e invitas a la gente a diseñar esa plaza, la gente está votando con los pies, la gente va y participa y muestra, mire, sí quiero una plaza aquí y la quiero de esta o de otra forma a través de participaciones. Y fundamental es evaluar, evaluar durante todo el proceso, evaluar antes, durante y después para que las decisiones que se tomen de poder pasar de lo temporal a lo permanente sean validadas no solamente por la experiencia y por la opinión pública, sino también con data cuantitativa y cualitativa que permita tomar las decisiones correctas. Y yo les quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo ha sido ese trabajo, ya que hablan de aliados, de comunidad, etcétera, ¿cómo ha sido el trabajo con otros sectores? O sea, ¿cómo involucran a otros sectores, no solo el BID, sino en general, que tienen que ver con temas urbanos o no, o que la gente no se imagina que tienen que ver con temas urbanos, pero realmente son clave también para avanzar en estos proyectos? Es una pregunta muy buena porque las ciudades, hay que pensar que las ciudades no son un sector, la ciudad es un territorio y como tal es un área en la que todos los sectores, agua, transporte, saneamiento, tienen que trabajar en conjunto para diseñar ese territorio. Entonces, los pilotos se convierten en una oportunidad, en una plataforma para testear esa coordinación y ese intercambio de ideas. Yo creo que es clave en esa multisectorialidad entender que una ciudad es el escenario perfecto para mezclar distintos ingredientes, como pasa en un laboratorio de química. ¿Qué pasa si mezclamos uso de nuevas tecnologías y aplicaciones de teléfono móvil con el problema del tráfico? Salen iniciativas como, digamos, muchísimas aplicaciones útiles en la región para poder saber cómo moverse un punto A, un punto B. ¿O qué pasa, por ejemplo, si mezclamos temas de vivienda con blockchain? ¿Cómo podemos entonces generar, digamos, soluciones que puede y no estén todavía testeadas en la región, pero que pueden salir cosas fantásticas? Así que los nuevos tiempos, las nuevas demandas, la realidad de América Latina en una región donde los gobiernos locales tienen tantos problemas que no tienen tiempo de innovar. Espacios como el laboratorio de ciudades del BID son una gran herramienta para poder ayudarlos a entender y a entrar en ese mecanismo. Y si me permites terminar con un llamado a la acción, es súper importante actuar. En América Latina tenemos muy buena experiencia desde hace décadas en planear. La gente piensa, mira, es que las ciudades de América Latina no se han planeado. No, existen planes. El problema es que estos planes no se han pasado a la acción. Entonces es importante tener la confianza para innovar y para pasar del plan y de las ideas a la acción. Y un buen vehículo para eso son los pilotos y hacerlo a través de la experimentación. De verdad que les agradezco muchísimo el tiempo que pasaron con nosotros. Y bueno, nos vemos en otra edición de WhatsApp. Gracias. Gracias.